Bienvenidos y gracias por estar en sintonía con Deluxe Hair and Makeup. Hoy les voy a demostrar cómo lograr este bello imagen para los ojos del morado ahumado. Para este tutorial voy a necesitar una base para los ojos, dos lápices de ojos en crema en colores lila y morado, los colores de la sombra son lila, morado oscuro, un rosado y un color en crema. Los pinceles que voy a usar son un pincel de corrector, un pincel pequeño de aplicar sombra de ojos, un pincel de contorno cúpula, un pincel plano y ancho, un pincel de combinar colores, un pincel de alineador angulado y un pincel angulado de ojos. También voy a necesitar un alineador de ojos en lápiz negro y un alineador de ojos en gel negro, máscara, aplicadores de belleza, removedor de maquillaje y cinta adhesiva. Vamos a comenzar. Comenzamos aplicando una base al ojo con el pincel de corrector. Colocamos una cinta adhesiva en la esquina del ojo. Con el lápiz de crema en color lila aplicamos en el pálpado móvil en la esquina interior hasta la mitad. Ahora con el lápiz en crema en color morado, aplicar en el resto del pálpado móvil y en el pliegue. Yo recomiendo que use lápiz en crema como base porque hace que el color de la sombra se intensifique. También la sombra le va a durar más durante el día. Con el pincel pequeño de aplicar sombra, aplique la sombra lila sobre la base lila en crema. Como pueden ver, yo aplico la sombra frotando suavemente. Ahora aplicamos la sombra morada oscura sobre la base morada en crema y emulsionar los dos colores. Con el pincel contorno, aplicamos el mismo lila morado en la esquina del ojo y en la esquina del pliegue. Usando el pincel combinador, vamos a dispersar el morado oscuro en el pliegue. Usando el pincel plano y ancho, apliquemos la sombra en crema en el hueso de las cejas. Con el pincel combinador, vamos suavemente combinar el morado oscuro con la crema. Con el mismo pincel, apliquemos la sombra en color rosado en el pliegue interior y suavemente combinamos con el morado oscuro. Ahora vamos a hacer la línea de las pestañas. Cogemos los dos lápices en crema en lila y morado y apliquemos en la línea de las pestañas de la parte de abajo. Con el pincel angulado de ojos, apliquemos la sombra lila sobre la base lila y el morado oscuro sobre la base morada. Aplicar alineador de ojo con lápiz negro en su línea de agua. Usando un pincel angulado de ojos, aplicar alineador en gel a la línea de las pestañas de la parte de arriba. Ahora removemos la cinta adhesiva y mojar un aplicador de belleza con removedor de maquillaje y limpiamos el ojo y las líneas que necesiten arreglar. Aplicamos máscara en las pestañas. Y has terminado. Espero que este tutorial haya sido servicial. Me pueden enviar sus comentarios o sugerencias a mi correo electrónico. Recuerden de visitar con frecuencia a DeluxeMakeup.com para más ideas nuevas y creativas. Gracias por estar en sintonía con Deluxe Hair & Makeup, donde luciendo su mejor es nuestra prioridad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.